Estas imágenes corresponden a los trabajos que comenzó a realizar el CONAVI este 27 de junio, en las cercanías de la Escuela de Quebrada Onda y que buscan garantizar la seguridad de los estudiantes. Se trata de reductores de velocidad, una demarcación que casi llega a los 3 millones de colones de inversión. Este proyecto fue una solicitud, como se ve en estos documentos, por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda, en el distrito de Daniel Flores. Bueno, muy contentos porque ya hoy están trabajando con la señalización de las barras reductoras cerca de la Escuela y la Iglesia Católica de Quebrada Onda, que es una solicitud que hizo la Asociación de Desarrollo en su momento, junto con los reductores de velocidad, y que, bueno, la respuesta de la Ingeniería de Tránsito fue que se iban a hacer las bandas reductoras y lo que era la señalización cerca de la escuela para proteger a nuestros niños y a la gente que camina cerca de la escuela y la Iglesia. Y hoy se está dando el fruto de esta solicitud, gracias, y vamos a seguir con los reductores de velocidad. Entonces, esa es la propuesta de la Asociación y es lo que vamos a hacer después de esto. Una importante obra que busca mejorar la seguridad de las personas que circulan por la zona, en especial a los estudiantes del Centro Educativo.